... Información de último minuto en la Casa Amarilla, Graya Casera con los detalles. ...de defender interés. ...de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien estará sosteniendo una importante rueda de prensa con medios nacionales e internacionales para dar a conocer la verdad de Venezuela ante el mundo luego de esa visita de trabajo exitosa en la Federación de Rusia y es un cuento con su homólogo Vladimir Putin. Señoras y señores, sean todas y todos bienvenidos a esta conferencia de prensa internacional desde la Casa Amarilla en la ciudad de Caracas. Antes de dar inicio a la ronda de preguntas, tiene la palabra el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros. Buenas tardes a todos los periodistas, comunicadores sociales, de los medios de comunicación internacionales y nacionales presentes. al equipo de gobierno bolivariano, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delce Rodríguez, que viene llegando de Nueva York, aterrizando, después de una exitosísima participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, la ACNU, como ponen en redes sociales, la ACNU, la 74 ACNU. Vicepresidentes de Economía, Tarek Kaleizami, Aristóbulo Isturi, General en Jefe, Vladimir Padrino, Mayor General, Néstor Reverol, Profesor, Ricardo Menéndez, Almirante en Jefe, Comandante Estratégico Operacional, exitosísimos también, ejercicios, soberanía y paz, excelente, felicito a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Ramígio Ceballos, también está invitado el Jefe del SEBIN, General en Jefe, González López. Bueno, esta rueda de prensa siempre es necesaria, siempre es muy útil, pero sobre todo, en esta etapa bonita de lucha que tiene Venezuela, por la verdad. Impresionante la semana pasada, es un reflejo de lo que es la pugna intensa entre el derecho de los venezolanos a nuestra verdad, a nuestro desarrollo, a nuestro futuro, y las campañas bestiales que organiza el imperialismo y todos sus aliados, desde todo punto de vista, para hacerle daño a Venezuela. Vimos en la Asamblea General de Naciones Unidas cómo iba paralelo el esfuerzo multilateral, institucional, del cual es parte la República Bolivariana de Venezuela, el gobierno bolivariano, el gobierno legítimo, en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, la realización del encuentro del cambio climático, fundamental, hace una semana exactamente, la realización de las reuniones del movimiento de países no alineados, del G77 más China, de la comunidad de Estados latinoamericanos, la celebración de reuniones del grupo de defensores de la Carta de Naciones Unidas, y por otro lado una agenda política paralela amenazante contra Venezuela. La reunión bochornosa de este mamotreto jurídico que llaman el TIAR deja atónito a cualquier analista que en el campo internacional sepa lo que es el TIAR, lo que significó el TIAR durante el siglo XX. Bien claro lo dijo el general en jefe Vladimir Padrino en una contundente declaración con la voz y a nombre de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El TIAR significó durante el siglo XX el instrumento jurídico que justificó todas las invasiones contra los pueblos de América Latina en Guatemala, en República Dominicana, en Panamá, en Nicaragua, en Haití, en Granada, aquí nuestra hermana Granada, aquí al lado de Venezuela. El TIAR fue el instrumento jurídico para justificar la agresión contra los procesos progresistas y justificar los golpes de Estado en toda Sudamérica. Y cuando el TIAR fue requerido por única vez para defender los intereses de un pueblo de nuestra región agredido por una fuerza extraterritorial extranjera como fue el caso de la guerra de las Malvinas el TIAR fracasó porque los Estados Unidos y Norteamérica se puso de lado de la Gran Bretaña en contra de los pueblos latinoamericanos en contra de Argentina. Fue la vergüenza total, la vergüenza. Entonces, esa reunión invocando el TIAR es un mamotreto, no sé si eso tiene traducción a las agencias de cable que ustedes representan del mundo, mamotreto, no sé si es una expresión venezolanista de dónde vendrá Aristóbulo, mamotreto, qué traducción tendrá el inglés, es un mamotreto jurídico y es un bochorno inaplicable, ellos ellos podrán reunirse a perder el tiempo a rumiar su veneno, a vomitar todo su odio en las supuestas reuniones del famoso TIAR, pero ese TIAR jamás será aplicado a Venezuela, así lo digo, jamás será aplicado a Venezuela, nunca, jamás, es inaplicable, porque estamos en el siglo XXI de soberanía, de paz, de independencia, no el siglo XX de pueblos desvalidos, siglo XXI de un mundo multipolar, también la semana pasada, muy claro, ahí lo vimos, pues, no sé si tenemos la foto, yo la llamaría la reunión de la vergüenza y del asco, la reunión que tuvo Donald Trump, ahí está la foto, aparecía como el capo, el capo de la mafia de la derecha latinoamericana, aparecía él en la punta de la mesa y a los lados sus perros falderos, sus títeres, títeres y perros falderos a sus lados, a la derecha y a la izquierda, pero la cara de asco que tenía, yo la tengo en mi celular, si querés te la presto, me mandaron la foto directamente, los patriotas cooperantes que estaban en la reunión me mandaron la foto y ustedes pudieron ver, bueno, de paso que esa reunión no le dieron mayor difusión, ya era seguramente un hecho en los medios de prensa estadounidense que una hora después se iba a solicitar un juicio político, un impeachment contra Donald Trump y la cara de Donald Trump y su, era de asco y además su mente estaba en el impeachment fracasaron en la reunión de la vergüenza y el asco y el asco no pudieron sacar una conclusión coherente para que ustedes vean la fortaleza institucional, moral, política, diplomática de la República Bolivariana de Venezuela y del gobierno revolucionario frente a lo que ellos representan hay que ver lo que es la correlación de fuerzas en este caso morales, diplomáticas, políticas entre quienes dicen representar a sus pueblos y se ponen al servicio de un vergonzante plan de agresión, de intervención y de amenazas contra Venezuela se reúnen en Nueva York de manera paralela a la Asamblea General de Naciones Unidas y no son capaces de balbucear un discurso coherente ni aprobar un solo documento creíble fracaso 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 tiar fracaso en la reunión de la vergüenza fracaso y fracaso fracaso si nosotros pudiéramos calificar en esta 74 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas el desempeño del imperialismo norteamericano de sus aliados y de la derecha guaidocista tendríamos que decir con mucha claridad han fracasado por la calle del medio y les quedó vacío su discurso de amenazas su discurso grandilocuente arrogante les quedó vacío y si tuviéramos que decir con humildad con sencillez cuál fue el destino de la participación del gobierno bolivariano en esta 74 Asamblea General de Naciones Unidas tendríamos que decir éxito total victoria diplomática victoria de la diplomacia bolivariana de paz a un esfuerzo que se hace la cancillería de la república bolivariana de Venezuela toda su juventud todo su personal profesional perfectamente capacitado con humildad y con la verdad porque Venezuela tiene esta gran victoria porque lleva la verdad la presencia de nuestra vicepresidenta coronó el esfuerzo en el marco de toda la Asamblea General el discurso que nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez llevó allí fue un discurso lleno de sinceras reflexiones que se hace el pueblo de Venezuela Delcy habló como una mujer del pueblo de Venezuela como una mujer del día a día de la batalla diaria yo le dije antes de que ella llegara a su discurso le dije Delcy poco a poco de menos a más serenidad y ya ella estudió bastante y discutimos todas las ideas y propuestas que había que llevar a la Asamblea General y le dije y deja que fluya la verdad de Venezuela deja que salga la verdad de Venezuela impresionante déjeme decirle nuestro trabajo lo hacemos con sencillez con humildad pero con precisión profesional la sala estaba llena puedo decir que había más gente más gobiernos en la sala que cuando habló Donald Trump y no estoy exagerando y la presencia en la sala de presidentes primeros ministros cancilleres en la cabeza de sus delegaciones superaron varias decenas de delegaciones y fue un mensaje muy simbólico del respaldo y la decisión que hay en el mundo de defender a Venezuela de defender al gobierno revolucionario fue un mensaje claro yo tengo los números allí de la presencia yo ese día tenía una actividad con la cultura venezolana se instalaba el encuentro de innovamos o erramos del movimiento cinematográfico venezolano y yo me estaba preparando pero estaba muy bien informado y me mandaron fotos y me dijeron esta sala está full antes de que Delcy llegara y después llegó ella con la tranquilidad de la mujer venezolana con la humildad la sencillez pero la firmeza el coraje y la valentía que tenemos nosotros los bolivarianos y las bolivarianas de este tiempo histórico a llevar el mensaje a llevar el mensaje así que fue una radiografía bien clara de un combate paralelo a eso estaba yo en Rusia tuve dos días en Moscú en reuniones con el gobierno de la federación rusa con empresarios con empresas de diversos signos y además una de las reuniones con el presidente Putin más completas de mayor calado de mayor capacidad de decisión que nunca antes yo he tenido o he estado y no es poca cosa yo he estado 13 años desde que era canciller junto al comandante Chávez asistiendo a encuentros con el presidente Putin con el presidente Membíaz en su época ahora primer ministro allá en Rusia en distintas ciudades aquí en Venezuela y ese encuentro con el presidente Putin después de haber participado en 20 reuniones con él creo que es el más completo se ha consolidado la amistad sincera la admiración mutua y además se ha consolidado la confianza política en todos los proyectos de cooperación para el desarrollo que tenemos con Rusia Rusia es una gran potencia saben ustedes pero es una de las grandes potencias del siglo XXI que puede ser potencia sin ser imperio esa es la clave al igual que China son grandes potencias políticas diplomáticas militares económicas pero tienden sus manos a la cooperación sobre la base del respeto de la relación entre iguales con los gobiernos y pueblos del mundo era paralelo yo estaba allá en Rusia siete horas de diferencia con Venezuela coordinando estaba Delcy y el canciller Jorge Arreaza junto a nuestro embajador Samuel Moncada atendiendo el frente de Nueva York y en el frente oriental don Diosdado Cabello en la República Popular Democrática de Corea una visita histórica primera visita de un alto funcionario del gobierno de Venezuela a Corea del Norte a la República Popular Democrática de Corea verdaderamente él ya me escribe por mi teléfono nos escribimos y me ha adelantado algunos informes extraordinarios los acuerdos que trae Diosdado en todas las materias tecnológica industrial militar alimentaria agrícola y ahora está en Vietnam en una visita de profundidad porque con Vietnam vamos a fondo en la cooperación agrícola en la producción agrícola Vietnam es una potencia productora de alimentos en la cooperación militar Vietnam tiene una gran experiencia en la guerra de todo el pueblo en la cooperación energética con Petro Vietnam en la cooperación comercial con nuestra hermana República de Vietnam hermanos verdaderos hermanos del corazón en Vietnam nos aman un amor sincero y nosotros amamos al Vietnam profundo así que estábamos desplegados la revolución bolivariana en tres frentes el frente ruso el frente neoyorquino y el frente oriental eso les dice a ustedes lo que es la capacidad de despliegue de la política internacional de un gobierno revolucionario asediado agredido acosado es la mayor agresión que se conozca hoy por hoy en el mundo contra un pueblo la agresión que hay contra el pueblo de Venezuela las amenazas que hay contra el pueblo de Venezuela y como yo siempre digo nosotros no nos quedamos en el lloriqueo nosotros vamos a la acción transformadora con optimismo con fe con confianza con ganas con mucha fe y confianza en Venezuela en el derecho al futuro que tenemos en el derecho a la integridad y a la unión nacional y además con mucha fe en nuestra verdad porque actuamos en base a la verdad es lo más importante el frente de batalla que nosotros llevamos todos los días no faltan nunca las conspiraciones yo lo denuncié empezando septiembre porque teníamos información de inteligencia de buenas fuentes garganta profunda en Colombia tenemos un garganta profunda en Colombia a fondo no debía decirlo pero lo dije garganta profunda tenemos allá en Colombia gente al muy más alto nivel de las instituciones en Colombia que no quieren odio ni guerra contra Venezuela que están en contra de los planes de Iván Duque de guerra y de escalada contra la República Bolivariana de Venezuela y nos hicieron llegar los documentos el alerta de que el gobierno de Estados Unidos le había dado un orden a Iván Duque para que montara un falso positivo hiciera un ataque contra territorio venezolano se generara una escalada de confrontación armada y poner el centro de atención de la 74 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Venezuela para justificar una escalada de medidas diplomáticas militares políticas contra Venezuela Venezuela y mismo reaccionó lo denunciamos en Consejo de Seguridad lo denunciamos ante el Secretario General de Naciones Unidas lo denunciamos ante la opinión pública pero además activamos desde el 10 de septiembre hasta el pasado ayer hasta el domingo hasta el sábado 28 los ejercicios militares soberanía y paz Venezuela 2019 que dieron resultados mucho más allá de lo planificado y pensado para la protección de los 2.219 kilómetros de frontera que tiene Venezuela con Colombia del lado colombiano esos 2.219 kilómetros son territorio de la violencia de los grupos irregulares de los grupos armados del delito del secuestro del tráfico de drogas del tráfico de combustible de todo de todo y del lado venezolano cada vez más tiene que ser cada vez más territorio de paz no aceptamos ni aceptaremos a ningún grupo armado de ningún signo colombiano en territorio venezolano es una orden que ha dado a la fuerza armada nacional bolivariana y se ha comprobado y cumplido plenamente en estos ejercicios soberanía y paz Venezuela 2019 es la guerra de ellos que se desborda tiene debe saberlo en el mundo 70 años desbordándose la guerra de Colombia una forma de desbordamiento son los 6 millones de colombianos y colombianas que viven en Venezuela que se han venido huyendo del hambre la miseria la violencia la guerra desplazados 6 millones de colombianos 6 millones este año están ingresando más de 250 mil no para no para Venezuela es un país receptor de migración de Colombia otra forma de desbordamiento es la violencia que grupos irregulares que trafican con gasolina que trafican con cocaína porque Colombia lamentablemente es el mayor productor de cocaína del mundo grupos irregulares de todo signo como los rastrojos por ejemplo se desbordan pasan la frontera y cometen delitos dentro de Venezuela no debe ser aceptado nuestro plan tiene que ser así lo ratificamos con mucha fuerza tiene que ser garantizar el ejercicio pleno de la soberanía territorial física poblacional sobre los 2.219 kilómetros de la frontera con Colombia y bueno hay que tomar un conjunto de medidas que la fuerza armada nacional bolivariana está visualizando y ha recomendado para mejorar todo ahorita aprobamos todo el sistema de defensa antiaérea misilística de defensa aérea de defensa territorial de defensa lacustre de defensa marítima todo todo el sistema se aprobó se hicieron ejercicios que nunca antes se habían hecho de movilización despliegue se descubrieron un conjunto de nuevas necesidades que tenemos que caerle encima padrino remigio tenemos que caerle encima ese conjunto de necesidades y resolver la logística en el terreno y la logística profunda una logística profunda y además tenemos el equipamiento para una defensa territorial marítima lacustre aérea antiaérea ejemplar de un país como Venezuela que no quiere conflicto con nadie de un país como Venezuela que aspira a relaciones de hermandad cooperación y de paz con Colombia de paz absoluta con Colombia bueno ya ustedes lo vieron seguramente lo van a preguntar presidente de Colombia fue una vergüenza un bochorno en Naciones Unidas no lo digo yo como dice la canción que lo diga ella yo no que lo digan ellos yo no ahorita entrando aquí me acaban de informar pásame las cuatro fotos cuatro más cuatro ocho cuatro fotos Iván Duque cuatro fotos demostrando lo que yo he venido diciendo Iván Duque miente porque quiere una guerra por eso miente miente porque es títor de Donald Trump y quiere un conflicto armado contra Venezuela Iván Duque miente miente y miente y bueno el mismito ¿cómo que dice? el mismito cayó él llevó un supuesto informe un documento a Naciones Unidas lo entregó se lo hemos pedido no los ha querido enviar Duque envíame el documento compadre envíame el documento hazme el favor se lo pedimos al secretario general de Naciones Unidas que debe darnoslo porque es un documento sobre Venezuela y las únicas cuatro fotos que se filtraron las únicas cuatro resultaron falsas Dios santo de cuatro cuatro es como en el béisbol batear mil puntos mil puntos estás invicto Iván Duque en la mentira estás invicto por lo menos en la mentira sirves o no sirves mejor dicho pásame las cuatro fotos de la mentira cuatro más cuatro entre la verdad y la mentira ponme las otras cuatro aquí aquí están las cuatro fotos no lo dijo Maduro no lo dijo Duque y lo desmintieron los medios de comunicación colombianos que nos atacan y yo entrando aquí me informan esto está confirmado ¿verdad? me informan última hora Colombia último minuto el general Peña jefe de inteligencia y contra inteligencia militar conjunta será retirado de su cargo por los errores en el dossier contra Venezuela presentado en la ONU última hora Colombia Bogotá pagó los platos rotos el general Peña así hacen los políticos en la oligarquía mandan a los generales a mentir mandan a los generales a matar y luego los dejan solos y los abandonan o los sacrifican los usan y los sacrifican se dan cuenta los militares de Venezuela así es la política de la oligarquía con las fuerzas militares en el mundo entero usan las fuerzas militares usan sus fusiles para someter a los pueblos para cometer desmanes y luego los abandonan aquí está el general Peña bye bye ya Duque pagó con el general Peña me cortan la cabeza de alguien pero quien mintió fue Duque porque Duque es el el alto mandatario el que tiene el mandato Duque es el que tiene que revisar un informe o no si yo vengo aquí con ustedes y le leo este documento y este documento dice 6, 7 mentiras responsabilidad de quien mía porque yo soy el presidente y yo soy el que lo estoy leyendo que soy yo y tengo que asumir la responsabilidad aquí quien tiene que asumir la responsabilidad en Colombia por las mentiras que llevó a la organización de Naciones Unidas es el señor Iván Duque no los generales pusieron a los generales a declarar yo vi unas declaraciones de varios generales por radio allá en Colombia es muy dado eso en la radio en la mañana en la mañana y hablan de un solo tema el único tema que hablan en Colombia es Venezuela, Venezuela, Venezuela Venezuela, Venezuela entonces ahí estaba diciendo cosas cuando salió la primera foto y salió la segunda y salió la tercera y como dice la canción no fue una no fue dos no fue tres fueron cuatro Duque no te pongas bravo conmigo Iván Duque Iván Duque me perdonan yo en estos días dije una cosa fuerte pues estaba indignado por las mentiras de Duque pero Duque es un personaje yo a Duque le he dicho en varias oportunidades que es paramilitar narcotraficante y él no protesta pero porque le dije porqui sacaron una nota de protesta una rueda de prensa de la vicepresidenta está bien pido disculpas no te digo más imbécil ni porqui está bien Iván Duque no lo voy a hacer más nunca ni imbécil ni porqui está bien lo asumo pero tú le pides disculpas al mundo entero al pueblo de Colombia y al pueblo de Venezuela por las mentiras que llevaste a la ONU primera vez que sucede con un presidente de un país tan importante como Colombia que se presente ante Naciones Unidas a mentir descaradamente vulgarmente a presentar falsos positivos llegamos a un acuerdo pues no te digo más pero tú le pides perdón al pueblo de Colombia aquí están las fotos miren fotos falsas presentadas por Iván Duque en la ONU esto es una foto exclusiva él dijo que era en el Táchira y que era el LN en una escuela bolivariana por favor Dios mío que falta de respeto ¿verdad? Aristóbulo en las escuelas en el recinto sagrado y aquí Iván Duque si hay educación pública gratuita y de calidad para los niños y niñas y lo tienen todo garantizado no como en Colombia que eran unas escuelas en el Táchira dijo él Dios mío esta foto fue publicada por el diario El Colombiano el 7 de junio del 2015 en el Cauca y ellos mismos fueron los que sacaron el escándalo y dijeron un momento Duque esa la sacamos nosotros dijo el diario El Colombiano un diario dicho sea de paso que ataca incesantemente a la revolución bolivariana esta segunda foto dijo que era en el Táchira o en Apure creo que dijo no en Apure un ranchito de madera con unas pintas del ELN en Bolívar que dijo foto la tomó un fotógrafo de la agencia Fran Press AFP de nombre Luis Roballo dicen el 20 de septiembre del 2018 en el Catatumbo ¿cómo puede hacer esto un presidente de un país? aquí hay otra foto dicen también esta foto decía él que era un guerrillero del ELN en Venezuela esta foto fue tomada por un reportero gráfico AFP Luis Roballo a una guerrillera del ELN en el sector El Chocó Colombia El Chocó es bien lejos de Venezuela bien lejos ¿verdad? ustedes se dan cuenta y la cuarta foto igualmente disidentes de la FARA en el Guaviare tomado por el mismo reportero gráfico Raúl Arboleda a la agencia AFP en el Guaviare la guerrilla colombiana es un fenómeno de Colombia 70 años 70 años de conflicto armado de guerrilla no venga a buscar sus causas en Venezuela no las causas las tiene usted allá señor Iván Duque resuélvalas busque un método para pacificar Colombia para llegar a acuerdos de paz para respetar los acuerdos de paz por la vía política por la vía diplomática por la vía del acuerdo humanitario plomo contra plomo lo que da es más guerra y eso es lo que quiere Duque plomo contra plomo y ha elevado el conflicto armado dentro de Colombia y ahora quiere un conflicto armado contra Venezuela la verdad es la verdad las cuatro fotos de la verdad pero antes había habido cuatro fotos más saben ustedes Juan Guaidó efectivamente llegó a Nueva York a el púlpito de Naciones Unidas pero llegó con la foto con los rastrojos esta es la verdad por un lado Iván Duque muestra fotos falsas de Venezuela y por otro lado niega su relación y la relación del señor Juan Guaidó con la banda de narcotraficantes paramilitares y asesinos los rastrojos es la verdad cuatro más cuatro ocho cuatro mentiras de Duque y cuatro verdades aquí está el señor Juan Guaidó que está siendo procesado y juzgado por esta causa de relación con los narcotraficantes aquí estaba con Albeiro Lobo Quintero alias el brother segundo al mando de los rastrojos quien tenía un arma de fuego en su cinto aparecieron las fotos y después aparecieron los testimonios y la verdad Iván Duque John Jairo Durán Contreras alias el menor homicidio secuestro extorsión narcotráfico pican gente Argenis Vaca Vaquita y Iván Pozo Pedroso Nandito quien fue capturado por el SEBIN y ha dado testimonios de como se preparó todo como recibieron la orden del gobierno de Iván Duque en Bogotá para hacer una extracción del territorio venezolano del señor Juan Guaidó para llevarlo por los caminos de los rastrojos protegido por los rastrojos movilizado por los rastrojos financiado por los rastrojos para llevarlo a territorio del norte de Santander y entregárselo al gobierno de Colombia toda la verdad se ha sabido cuatro fotos más cuatro fotos y una gran verdad y una gran verdad así que ahí está la radiografía de una batalla que estamos dando estamos dando por la paz de nuestro país por la verdad de nuestra patria y nosotros lo único que buscamos es que se respete a Venezuela todo lo que hacemos lo hacemos por Venezuela cuando yo voy a Moscú a trabajar y tengo una larga jornada de trabajo tema por tema detalle por detalle con el presidente Putin lo estoy haciendo por Venezuela por el desarrollo de nuestro país por la solución de los problemas de nuestro país por la grandeza de la Venezuela potencia que soñamos cuando la compañera Delcy Rodríguez el canciller y todo el equipo va a Nueva York va a defender el derecho a la paz a despejar las amenazas de guerra y a recibir el apoyo del mundo para la paz de Venezuela para la integridad y la unión de Venezuela cuando el compañero Diosdado va con ministros ministras constituyentes a Corea del Norte a la República Popular de Corea y a Vietnam van buscando tecnología cooperación para el desarrollo todo lo hacemos por el desarrollo de nuestro país por la verdad de nuestro país y somos guerreros combatientes combatientes y siempre estamos dispuestos a dar la cara por eso los saludo he hecho esta introducción tratando de aportar el mayor número de elementos de lo que es la coyuntura como dice Walter en pleno desarrollo quedo a las órdenes de ustedes para responder todas las preguntas que me hacen en este salón y que nos vienen del exterior también por favor en primer lugar a través de un material audiovisual que se va a proyectar a continuación la primera pregunta la formula desde sus estudios en París, Francia Oriane Verdier de Radio Francia Internacional buenos días me llamo Oriane Verdier de la radio Radio Francia Internacional señor presidente la semana pasada usted estaba en Moscú Diosdado Cabello él estaba en Corea del Norte ¿cuáles son los frutos de estas visitas? y hace tres años que los diputados chavistas no estaban presentes en la Asamblea Nacional ¿por qué y para qué volvieron la semana pasada? ah muy bien perfecto ¿por qué y para qué? primera pregunta yo creo que ya en la introducción avancé en su respuesta los objetivos de nuestra visita es defender a Venezuela es conseguir el mayor número de países que cooperen con nuestro hermoso pueblo es resolver los asuntos de nuestro país muy claro los objetivos es la visita a Rusia yo estuve en Rusia el 5 de diciembre pasado bueno balanceando toda la relación y preparándonos para el año 2019 que yo sabía que era intenso de combate sabía los planes del imperialismo lo sabía y dio resultado volví a Rusia ahora para hacer un balance de los logros de este año y visualizar los años 2020 21 y 22 por lo menos tres años en la cooperación integral con Rusia en el desarrollo económico ha crecido bastante el comercio lo que llaman el comercio bilateral ha alcanzado una cifra de casi 4 mil millones de dólares nosotros creemos que podemos duplicar eso y llevarlo a 8 mil millones para el año 2020 y pensando en el 2020 2021 2022 asegurando por ejemplo los envíos de trigo para Venezuela que ha sido una bendición entre otras y los objetivos de Nueva York quedaron muy claros llevar la verdad de Venezuela enfrentar las amenazas del imperialismo y lo logramos y los objetivos de la visita de Diosdado y la delegación a la República Popular Democrática de Corea Corea del Norte y a Vietnam también ampliamente cumplido sobre la segunda pregunta ¿por qué y para qué regresan a la Asamblea Nacional los diputados del bloque de la patria? yo creo que eso ha quedado bien claro regresan como parte de un acuerdo de la mesa de diálogo nacional regresan como parte de un esfuerzo para reinstitucionalizar la Asamblea Nacional en desacato para buscar vías de comunicación para buscar caminos de paz con todos los grupos parlamentarios que tiene la oposición bien dividido de paso dentro de la Asamblea Nacional regresan como un esfuerzo de diálogo regresan a hablar a dialogar a debatir regresan para tratar de recuperar la Asamblea Nacional para que sea útil al país porque en este momento la Asamblea Nacional está hundida hundida perdida no le sirve al país regresan para recuperar esa Asamblea Nacional para el país porque ustedes saben que el próximo año llueva truene o relampaguee la Constitución nos obliga a hacer las elecciones de la Asamblea Nacional y la renovación del Parlamento y eso va a ocurrir eso va a ocurrir el próximo año hay elecciones del Parlamento entonces nuestros parlamentarios regresan a llevar nuestra verdad a combatir fíjense ustedes la primera propuesta que llevaron y que mañana me han dicho van a ratificar es que se haga una investigación la Asamblea Nacional abra una investigación objetiva independiente imparcial sobre la relación del señor Juan Guaidó con la banda de paramilitares narcotraficantes que pican seres humanos llamada los rastrojos la semana pasada se negaron a abrir la investigación a nombrar una comisión mañana van a insistir y así van a insistir todos los días porque los diputados de la oposición tienen derecho a saber la verdad yo me pregunto compañero ¿quién eligió a Juan Guaidó jefe político supremo de la oposición? ¿quién? hubo una elección interna en el J4 en la MUT hubo una elección con los diputados para elegir a Juan Guaidó bueno, ahora tú eres nuestro jefe no, se lo impusieron desde Washington ¿y quién es este señor? ya muchos deben preguntarse sin ética sin límites morales capaz de mentir una y otra y otra vez capaz de vincular y tratar de entregar el exequivo a la derecha internacional a cambio de apoyo político para él capaz de recibir millones de dólares sin reportárselo a nadie capaz de vincularse en acuerdo con la banda de los rastrojos y después negarlo a pesar de que aparecen las pruebas los testigos los testimonios ahí hay una gran verdad por ejemplo que yo creo que la asamblea nacional podría investigar Mike Pompeo secretario de estado de Estados Unidos declaró en Naciones Unidas señora vicepresidenta usted lo vio señor canciller que me escuche Mike Pompeo Jorge Rodríguez declaró en Naciones Unidas que el gobierno de Estados Unidos le había dado a Venezuela 119 millones de dólares y que había aprobado 58 millones de dólares más yo me preguntaría como periodista o me preguntaría como parlamentario quien recibió los 119 millones de dólares que dice Mike Pompeo quien los recibió yo me preguntaría si yo fuera fiscal general de la república me preguntaría abriría una investigación yo como el gobierno la tiene que hacer reverol los órganos de inteligencia quien recibió en Venezuela los 119 millones de dólares los recibió Juan Guaidó debe responder por eso es importante la investigación la transparencia quien va a recibir los 58 millones de dólares donde están depositados entre quienes se los repartieron para eso es la asamblea nacional para llegar al debate para llegar a la dialéctica parlamentaria y ojalá ojalá para llegar a acuerdos en función del gran diálogo nacional por la paz del país para eso es el regreso a la asamblea nacional pregunta la segunda pregunta la realiza Magda Givelli de la agencia Sputnik de Rusia buenas tardes no se escucha creo no se escucha ahora si en primer lugar quisiera preguntarle cómo interpreta la decisión del gobierno de Colombia de comenzar ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos y si desde su gobierno se tomarán algunas medidas al respecto y además usted ha llamado a retomar el diálogo de Noruega y ha dicho que está dispuesto a hacerlo de forma inmediata ¿qué ha cambiado desde el 8 de agosto cuando se suspendieron las negociaciones en ese país con la mediación de Noruega perdón muy buena pregunta a los dos bueno ojalá los ejercicios militares que haga Colombia sean para garantizarle a Colombia la vida en paz a lo interno de ese país nosotros rechazamos cualquier intento de anuncio o de realización de ejercicios militares con el ejército de los Estados Unidos y las fuerzas militares de Colombia que pueda implicar de alguna manera una amenaza a Venezuela lo rechazamos lo repudiamos y el pueblo de Colombia también el pueblo de Colombia quiere paz no quieren que vengan los intrigantes del norte a enturbiar y dañar una relación entre países hermanos entre pueblos hermanos así que si ellos hacen en su territorio sus movimientos de tropas para tratar de garantizar seguridad interna que lo hagan tienen que hacerlo es más tienen que abandonar la frontera pero si vinculan como quería Duque en el show internacional que quería montar en la ONU pedir una intervención gringa de Venezuela desde Colombia nosotros diplomáticos y políticamente los rechazaremos los repudiaremos y los derrotaremos no tengan dudas de eso Venezuela no tiene miedo no le tenemos miedo a nada ni a nadie y llevamos nuestra verdad donde tengamos que llevarla así como decimos que el tiar es un bochorno y es un mamotreto jurídico inaplicable cualquier cosa que hagan ellos ejercicio lo que sea para amenazar a Venezuela es un bochorno y también es un mamotreto y así lo denunciamos sobre el diálogo en Noruega han cambiado muchas cosas en primer lugar tenemos una mesa nacional de diálogo con amplios sectores de la oposición donde participan tres escandidatos presidenciales de la oposición el señor Henry Falcón el señor Claudio Fermín y el señor Javier Bertucci son tres escandidatos de la oposición donde participan más de siete partidos políticos que según las encuestas tienen el 40% del voto opositor hoy por hoy sacaron varios millones de votos en las presidenciales el 20 de mayo pero además nosotros tenemos con puertas abiertas para el diálogo con todos los demás sectores yo creo de verdad firmemente y así lo ha ratificado el jefe de la delegación venezolana Jorge Rodríguez y yo lo ratifico que si el gobierno de Noruega se mueve en relación a convocarnos para reiniciar la exploración de diálogos de paz con el otro sector de la oposición nosotros iríamos inmediatamente así lo anuncia iríamos inmediatamente si nosotros somos los que pensamos y convocamos los diálogos yo he convocado más de 600 veces eso no lo van a publicar en ningún medio internacional nunca lo han publicado nunca nunca lo han publicado que lo publiquen en CNN por ejemplo en AFP en F en AP en el país de España que Maduro ha convocado más de 600 veces el diálogo no lo van a decir pero bueno es la realidad Venezuela lo sabe yo soy el presidente del diálogo político y soy capaz de reunirme con quien sea con quien sea hasta con el mismo señor diablo o con sus diablitos aquí en Venezuela su diablera estamos listos para acudir a cualquier convocatoria que el gobierno de Noruega haga de buena voluntad para reiniciar la exploración hacia los diálogos de paz con el otro sector de la oposición listos hoy mismo estamos listos si dependiera de nosotros lo hiciéramos ya es más lo hiciéramos en Venezuela ustedes no se dan cuenta por ejemplo el símbolo el tremendo gesto de la incorporación del bloque de la patria a la asamblea nacional en desacato ahí estamos reunidos con todos ahí están todos y se saludan se dan la mano y conversan y debaten bueno convertir ese ejercicio de dinámica parlamentaria en un ejercicio de diálogo político en una mesa con todos los temas abiertos todos todos los temas todos los temas nosotros seguiremos exigiendo que nos unamos para exigir valga la redundancia el cese de las sanciones contra Venezuela seguiremos lo llevaremos de primer punto a una agenda de diálogo el cese de las sanciones contra Venezuela el cese de las amenazas militares el cese de las agresiones políticas seguiremos exigiendo el respeto al territorio de la Guayana Esequiba para Venezuela que firmemos todo la defensa del Esequibo para Venezuela y seguiremos insistiendo en que se den logremos compañeros todas las garantías nacionales internacionales electorales para las elecciones parlamentarias todas con presencia del mundo entero al único que no nos parece que debe venir a una elección de Venezuela es la basura de Luis Almagro de la OEA pero de resto la Unión Europea que quiera venir a las elecciones a verla a chequearla bienvenido así que son muchas cosas que han cambiado y yo soy optimista de que las puertas del diálogo nacional con los otros sectores de la oposición se van a abrir y más temprano que tarde nos verán dándonos las manos en una foto conversando los temas de Venezuela estoy seguro de eso por la agencia Reuters del Reino Unido formula la pregunta la colega Chailin Castro Buenas tardes la primera pregunta sería si considera que el impeachment a Donald Trump afectará la política de Estados Unidos hacia Venezuela también sobre Rusia que ha pasado con la deuda con Moscú ya que ha disminuido y tras las sanciones impuestas por la Unión Europea el pasado viernes ellos comentaban que estas medidas eran con el objetivo de fomentar una solución pacífica mediante elecciones presidenciales entonces estaría dispuesto a volver a la mesa y negociar una posible elección presidencial muchas gracias gracias muy buenas preguntas todas correcto sobre el impeachment que es el juicio político contra Donald Trump yo no me sorprendo de verdad de verdad ustedes son periodistas internacionales también actualizadas y actualizados sobre lo que pasa en el mundo y en Estados Unidos en particular pero cuando yo vi la denuncia cuando vi el documento oficial que publicaron los medios de comunicación con los cuales anuncia el inicio del juicio político contra Donald Trump yo no me sorprendí lo acusan de que llamó al presidente de Ucrania para extorsionarlo para chantajearlo para amenazarlo y que el presidente de Ucrania le consiguiera pruebas contra el hijo de Joe Biden principal precandidato de los demócratas para las elecciones de noviembre de 2020 para él utilizarlas contra Joe Biden y le dijo al presidente de Ucrania de acuerdo a esta denuncia que si no lo hacía le quitaba los préstamos y le congeló unos préstamos creo que de 500 millones de dólares que tiene Estados Unidos o unas ayudas económicas para Ucrania yo no me sorprendo porque es lo que hace Donald Trump todos los días contra Venezuela Donald Trump llama a los presidentes llama a los primeros ministros Mike Pompeo llama canciller por canciller en América Latina en el Caribe y los amenazan de quitarles ayudas económicas de votar en contra de esos países para que no le den crédito a un presidente que era muy amigo de Venezuela lo llamaron y le dijeron que le iban a quitar los ingresos por comercio tiene el 80% del comercio de este país que no voy a decir cuál es el 80% del comercio lo tienen con Estados Unidos que le iban a quitar el flujo de turistas 4 millones de turistas que le iban a quitar el flujo de remesas 5 mil millones de dólares en remesas y además que le sabían varios secretos a él y a su familia y que si no cambiaba su política de apoyar la constitución y al gobierno democrático de Venezuela lo iban a derrocar fue la última amenaza que le hicieron y ese presidente le dijo a un amigo común no puedo hacer más nada y se sumó a los votos en la OEA contra Venezuela no me sorprende compañeros militares que están presentes no sé cómo en la estrategia militar se llama la utilización de esos métodos métodos de choque las estratagemas de choque de extorsión que utiliza Donald Trump contra los pueblos y gobiernos del mundo contra Venezuela los conocemos y había que hacerle mil juicios políticos a Donald Trump por las mil llamadas y por los mil actos de extorsión que ha hecho contra gobiernos del mundo para agredir a Venezuela esa es la verdad que quede la verdad escrita para la historia 2019 lo digo 30 de septiembre último día de septiembre lo digo que quede escrita para la historia que es lo que hemos padecido los venezolanos ahora nosotros no nos metemos en el impeachment no opino no comen ¿qué va a cambiar sobre Venezuela? nada porque es una política del imperio el imperio ha decidido desde hace muchos años no permitir proyectos independientes libres soberanos bolivarianos en América Latina y el Caribe porque ellos creen que América Latina y el Caribe es su patio trasero y les pertenece y se vinieron contra el comandante Chávez lo llamaron dictador el régimen de Chávez derrocaron a Chávez en abril del 2002 y luego lo atacaron lo atacaron muchos dicen ¿saben ustedes? no hemos hecho esa investigación que la enfermedad repentina y brutal que aquejó a Chávez fue parte de una conspiración mucha gente lo afirma y hay científicos que nos han hecho llegar a nosotros elementos para una investigación no hemos hecho la investigación todavía lo cierto es que inmediatamente después de que parte de esta vida el comandante Chávez hace seis años y medio me toca a mí asumir democráticamente el mando de Venezuela bueno ellos se volvieron locos primero fue Obama ¿quién decretó que Venezuela era una amenaza inusual extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos? Barat Hussein Obama el premio Nobel de la Paz la otra cara del imperio la cara sonriente ¿ves? la cara sonriente así que ¿qué va a cambiar con el impeachment? nada esperemos nosotros no nos metemos en los asuntos internos en ningún país ni de Estados Unidos en ningún país esperemos lo que sí es cierto es que por la boca muere el pez y por la boca agarraron a Donald Trump si revisaran todas sus llamadas en el último año encontrarían suficientes elementos para demostrar lo que es el abuso del poder contra un pueblo noble como el venezolano pero eso no lo van a hacer en Estados Unidos va a haber justicia en ese sentido no nos hacemos falsas ilusiones y sobre la tercera pregunta bueno la Unión Europea lamentablemente todavía mantiene su política de estar detrás de una actitud seguidista subordinada a la política de Donald Trump contra Venezuela Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos ha metido en un callejón sin salido a la Unión Europea contra Venezuela ojalá rectifique yo creo que es un gran error esa política de anunciar sanciones como que ya fueran un imperio no nos importan las sanciones en la Unión Europea no nos importan nos dan risa las sanciones de la Unión Europea y además porque los meten en un callejón y se hunden en el fango de una política fracasada de cambio de régimen de Donald Trump contra Venezuela la Unión Europea está hundida en el fango tiene el barro el fango hasta aquí hasta aquí hasta el cuello lo tiene fracasada en su política hacia Venezuela yo tiendo mi mano a la Unión Europea y les digo vamos a iniciar un diálogo a la Unión Europea señora vicepresidenta reúnase con los embajadores de la Unión Europea y una vez más propóngale vamos a iniciar un diálogo respetuoso entre iguales para superar nuestras actuales diferencias y para que ellos tengan un camino para salirse del callejón sin salida que los metió la política de Donald Trump sobre Venezuela esa es mi respuesta la cuarta pregunta la realiza por Telesur Venezuela Madeleine García hola como está presidente después de estas evidencias queda espacio con Colombia queda espacio para la agresión o usted cree que podría abrirse un camino diplomático con Colombia que pueda que puede seguir después de esto con tantas evidencias y la otra pregunta es que el fin de semana iba a salir un vuelo de plan vuelta a la patria de Conviasa por el bloqueo impidieron que pues se pudiera comprar combustible no pudieron retornar estos venezolanos además de la xenofobia y grieos que han rodado de agresiones gravísimas contra los venezolanos allá ¿qué piensa sobre esto? ¿qué piensa sobre esta situación nuevamente del bloqueo? es muy triste para nosotros que somos venezolanos y venezolanas que por sólo la condición de ser venezolano en un país te desprecien te golpeen te humillen te discriminen es muy triste y más aún si ese país es un país que ha sido libertado por la espada de unos venezolanos de un ejército de llanero que llegaron a Junín Ayacucho de nuestro libertador Simón Bolívar del gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre ¿por qué Antonio José de Sucre se llama el gran mariscal de Ayacucho? porque es el libertador del Perú y eso no lo pueden borrar nosotros los venezolanos somos los libertadores del Perú y nos sentimos orgullosos y lo decimos con orgullo con dignidad y con humildad y que haya anidado desde la derecha venezolana un llamado a la discriminación a golpear a los venezolanos a perseguirlo y que en Perú haya un llamado público a una marcha me recordó mucho a las hordas hitlerianas yo diría que son las hordas neofascistas neonazis de Lima son no tengo duda todos los que marcharon contra Venezuela en Lima son unos nazis no tengo duda de calificarlo lo son sepanlo o no lo sepan iguales marchas se hicieron contra el pueblo judío en Alemania en Berlín porque anidó un espíritu racista supremacista de odio contra el pueblo judío nuestros hermanos judíos y después ¿qué? seis millones judíos asesinados por el régimen nazi en la misma ideología y el presidente del Perú Martín Vizcaya es cómplice de los sectores neonazis que promueven la xenofobia el desprecio y la violencia contra el pueblo venezolano que vive en Perú él es cómplice y así lo digo Martín Vizcaya usted es cómplice de la marcha xenofóbica neonazi que hubo en Lima y de las acciones de violencia contra ciudadanos venezolanos y venezolanas que viven y trabajan dignamente en Perú en Venezuela viven más de 500 mil peruanos más de 500 mil ecuatorianos seis millones de colombianos más de un millón de árabes y yo como jefe de estado no permitiría jamás que nadie levantar una palabra de xenofobia de discriminación y de violencia contra ninguna comunidad recientemente cuando unos venezolanos fueron agredidos en Ecuador aquí un grupo de gente empezó por las redes sociales a llamar a agredir a los ecuatorianos y que se fueran de Venezuela y yo dije no y me planté y se acabó con el peso de la palabra de un presidente de un líder vale y en Perú la oligarquía peruana y el presidente Martín Vizcaya promueven la xenofobia el desprecio contra Venezuela la mentira y la manipulación contra Venezuela ahora ¿de dónde viene esto Madeleine? yo tengo un video yo quiero que Venezuela entera vea este video vamos a viralizarlo ¿quién empezó todo esto? todo este llamado al desprecio ¿quién llamó a los migrantes venezolanos una plaga? ¿quién dijo que eran una plaga? un señor llamado Julio Borges que es el jefe de la política internacional del gobierno fantasmagórico y falso del señor Juan Guaidó es su jefe mundial internacional es su voz en el mundo Julio Borges uno de los seres más despreciables criminal que está detrás del intento de asesinato contra mí y contra nosotros el 4 de agosto del año pasado tenemos el video ¿quiénes escuchar a Julio Borges? para que ustedes vean que él fue el que inició esta escalada de xenofobia de discriminación y violencia contra los venezolanos y venezolanas que están en el exterior trabajando adelante video y acompañado de ese problema social de las migraciones que incluso Brasil en el estado de Roraima tiene a más de 70 mil venezolanos que entran y salen creando todo un problema social allí ese problema migratorio que ya es un problema de la región se ve acompañado con otros problemas como crimen organizado militarismo paramilitarismo tráfico de drogas e incluso el tema del terrorismo de manera que Venezuela hoy es el foco de la inestabilidad y es el foco de todo lo que significa la degradación social que puede ser una enfermedad contagiosa en toda América Latina llama enfermedad contagiosa a los venezolanos plagas no los componentes de la ideología compañeros de la ideología fascista de la ideología neonazi uno de los componentes fundamentales es la xenofobia el supremacismo el despreciar a otros pueblos y que en el Perú hay un sector político de la oligarquía promoviendo una campaña permanente de desprecio a los venezolanos y venezolanas promoviendola y avalando las agresiones yo tengo unas imágenes terribles ahí no las voy a mostrar ustedes las pueden buscar terribles de agresiones a mujeres venezolanas a hombres a trabajadores de agresiones solo por ser venezolanas yo le he dicho a la vicepresidenta nosotros tenemos el plan vuelta a la patria yo le he pedido al secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres le he pedido a UNUR le he pedido a Bachelet si ustedes de verdad quieren ayudar como dicen de verdad y no es hipocresía y falsedad pero si fuese verdad y no fuese hipocresía que ustedes quieren ayudar a los migrantes venezolanos denme los recursos si ustedes me dan a mi 200 millones de dólares yo me traigo a todos los venezolanos del Perú en avión en un mes le pongo 10 o 15 aviones de 300 cupos y me los traigo a toditos el plan vuelta a la patria tiene la limitación que no tenemos el suficiente número de aviones para traernos la lista de más de 100 mil venezolanos que se han inscrito para regresar en Ecuador en Perú en Chile mandamos aviones toda la semana de gente desesperada por regresarse porque fue mentira lo que le ofrecieron cuando se fueron en autobús hasta el Perú y en Perú lo que han conseguido es discriminación explotación salvaje y han hecho cosas que jamás harían en Venezuela es la verdad ahorita fue el sábado un avión de conviasa y el gobierno del Perú le negó el combustible al avión que se iba a traer a un grupo de 200 venezolanos y venezolanas que los traemos gratis absolutamente gratis los traemos los buscamos allá donde viven en Perú los llevamos al avión los traemos aquí y después los llevamos a su casa y la gran mayoría de las veces les arreglamos el estudio y el trabajo en Venezuela al regresar plan vuelta a la patria si a mí Antonio Guterres Bachelec y Anur me dieran 200 millones al gobierno venezolano yo alquilo en situación de leasing que llaman aviones a nivel internacional y me los traigo a toditos venezolanos y venezolanas que viven en Perú estoy dispuesto a hacer un plan especial para pagarles el pasaje y que todos ustedes regresen a la patria regresen a Venezuela y ya basta de ideología neonazi discriminatoria algún día en Perú se levantará nuevamente una conciencia de dignidad y sabrán reconocer que los hijos de Bolívar y los hijos de Sucre somos los libertadores del Perú y merecemos respeto dignidad amor porque a los pueblos nos tienen que unir el amor eso es lo que nos tiene que unir a los pueblos el amor la solidaridad el compartir llegará el día en que superemos estas situaciones y quedarán en la historia como los brotes y manifestaciones más bochornosas más terribles de la ideología fascista de la derecha neonazi que ha surgido en América Latina en este caso en Perú y del cual Martín Vizcarra o Vizcaya ¿cómo se llama él? no me sé ni el nombre y no sé si el pueblo de Perú sabe quién es su presidente ese señor pues es presidente del Perú que nadie lo eligió pero es presidente del Perú él me mandó un mensaje se reunió con una persona cuando él llegó él era embajador en Canadá y se lo trajeron como recurso último ahora y lo nombraron presidente lo respetamos pues nadie lo eligió pero lo respetamos y él me mandó un mensaje dígale al presidente Maduro que yo no me voy a meter con Venezuela menos mal es la punta de lanza de la agresión de las amenazas de la manipulación de las mentiras contra Venezuela y ahora Martín Vizcaya Vizcarra es la punta de lanza de la ideología xenofóbica supremacista y neonazi que ataca agrede y violenta al pueblo de Venezuela que noblemente trabaja en el Perú así de sencillo estamos listos vicepresidenta hagamos un plan especial para el Perú recursos siempre conseguimos y llámese Antonio Guterres llámese a la Bachelet usted es muy amiga de la Bachelet vicepresidenta ella la quiere mucho a usted y usted la quiere mucho a ella llámese a la Bachelet llámese a NUR se la pasan hablando que los migrantes que los migrantes mintiendo cifras ya van por 4 millones próximo ayer llegarán a 10 millones y cuando terminemos el censo Menéndez aquí no vivirá nadie de acuerdo a lo que es las cifras que sacan las agencias de noticias y toda esta gente viene el censo con el censo lo vamos a saber todo todo entonces usted vicepresidenta prepara un plan con el canciller con el consejo de vicepresidentes de gobierno con la fuerza armada nacional bolivariana para traernos a todos los venezolanos del Perú a todos por tierra por aire vamos a hacer una gran inversión nuestros hermanos venezolanos y venezolanas pueden contar conmigo yo los voy a proteger y me los voy a traer para acá y aquí les vamos a garantizar trabajo y estudio así de sencillo vamos a traernos a todos sobre lo que pregunta Madeleine puede abrirse un camino diplomático con Colombia es lo que quisiera si hubiera una opinión pública sensata en Bogotá lo primero que estaría buscando es un camino de entendimiento diplomático en 200 años de república jamás había existido un gobierno en Colombia que abandonara el camino diplomático de entendimiento de comunicación ha habido gobiernos con grandes diferencias por ejemplo el gobierno del comandante Hugo Chávez y el gobierno del señor Álvaro Uribe ocho años grandes diferencias ideológicas tan grandes como la de Iván Duque y Maduro pero de ocho años tuvieron siete años y medio de buenas relaciones de comunicación hubo conflictos hubo enfrentamientos pero siempre ante el conflicto el enfrentamiento hubo una solución yo abogo por restablecer las comunicaciones diplomáticas políticas y de respeto entre las autoridades de Colombia y el gobierno bolivariano legítimo de Venezuela entre las autoridades militares de Colombia y las autoridades militares de Venezuela y tomar el camino de la paz sería el primero yo en tomar el camino de la paz y en abandonar el camino de las provocaciones de los falsos positivos y de la escalada de un conflicto armado no al conflicto armado no a la guerra digo sí a la diplomacia sí al diálogo sí al respeto Iván Duque será Iván Duque toda la vida Álvaro Uribe Vélez será Álvaro Uribe toda la vida y la revolución bolivariana seremos nosotros ahora ustedes en Colombia y nosotros aquí y con 2.219 kilómetros de frontera con 6 millones de colombianos aquí estamos obligados por la historia por Bolívar y por la hermandad que nos une desde la sangre estamos obligados a superar las peores diferencias y hablarnos mínimo hablarnos pero es que Duque no quiere ni hablar Duque quiere que hablen los fusiles y yo quiero que hablen las palabras la inteligencia el razonamiento la sensatez hago un llamado a la sensatez a la opinión pública de Bogotá y de Colombia La quinta pregunta la realiza el colega Marcos Salgado de la agencia Zinhua de la República Popular China ¿Cómo está Presidente? Buenas tardes volviendo al tema del diálogo le quería pedir primero su primer balance sobre cómo marcha el diálogo con este sector de la oposición que se firmó el diálogo hace unos 15 días justamente en este mismo salón el primer acuerdo para iniciar conversaciones sabemos que hubo algunas reuniones con no sólo con sectores políticos sino también con sectores económicos a partir de esta propuesta de diálogo y por otro lado con los otros sectores de la oposición que parecen columnarse detrás del diputado Guaidó Guaidó decía la semana pasada en la asamblea nacional que el gobierno su gobierno se había levantado de la mesa de diálogo auspiciada por Noruega porque se había tocado el tema de un adelantamiento de elecciones nacionales lo dijo no en estos términos exactamente pero ese era el concepto en la asamblea nacional la semana pasada entonces en esa en esa línea ¿qué es lo que puede estar sobre la mesa del diálogo si eventualmente con este sector si eventualmente se retoman los mecanismos de Oslo o otros mecanismos a futuro gracias hay que recordar que los promotores de este diálogo hemos sido nosotros yo recibí la visita del gobierno de Noruega en el mes de enero y me propusieron dado la confianza que tenemos porque hemos estado juntos en el proceso de paz de Colombia con Noruega nos conocemos muy bien los negociadores Noruega la cancillería Noruega nos conocemos muy bien yo los conozco muy bien en lo personal inclusive y también ellos estuvieron como agentes de buen oficio se llama canciller perdón vicepresidenta fueron designados por Baki Moon un miembro del gobierno de Noruega para un año de buenos oficios en el diferendo del esequivo ellos me visitaron en enero y me plantearon que había la posibilidad de un diálogo con el sector político que el gobierno de Estados Unidos promovía dentro del golpe de Estado habían designado Juan Guaidó desde Washington como jefe de la oposición y me dijeron que se habían reunido con él en enero y que él estaba de acuerdo en hacer reuniones secretas entre una delegación de ellos y nosotros y así se empezaron reuniones secretas del gobierno de Noruega como enlace con el sector guaidocista de la derecha el guaidocismo y tuvimos febrero soportando golpe de Estado marzo el golpe de Estado del 30 de abril recuerdo que en mayo empezando mayo vino una delegación del gobierno de Noruega preocupados por el golpe de Estado a decirle ustedes se van a mantener en los diálogos secretos yo le dije nos mantenemos nos mantenemos en los diálogos secretos fue una decisión después del golpe de Estado nos mantenemos llueva truene y luego se supo públicamente hubo los primeros encuentros en Oslo dos encuentros hubo el 14 de mayo y luego vinieron los encuentros en Barbados ellos mintieron el señor guaidocista le mintió al país se mintió a sí mismo cuando dijo que no iba a tener nunca contactos con Maduro los tenía en secreto los tenía en secreto que nunca se iba a sentar en una mesa de diálogo y ya estábamos sentados y luego en Oslo y en Barbados nos sentamos se revisaron señor Jorge Rodríguez 60 puntos bueno él es más exacto viste 59 puntos nos pusimos de acuerdo en 32 bueno en el 75% los 59 puntos y dejamos un grupo de puntos el 25% para seguirlos conversando así son todas las negociaciones tú vas descartando en qué estoy de acuerdo en qué no estoy de acuerdo y en lo que no estoy de acuerdo cuál es el tema más difícil y los temas más difícil así estábamos cuando ellos se comprometieron yo cuento todo esto para que ustedes ojalá puedan contarlo es difícil porque son procesos como con mucho vericueto verdad con mucho detalle entonces en la opinión pública internacional las cosas hay que como plantearlas como que más en blanco y negro más sencillas yo lo entiendo pero cuando estábamos ya de acuerdo al 75% o al 59 puntos de la mesa de Oslo ellos se comprometieron a ir a Washington para que pudiéramos avanzar en todos los demás puntos con una condición que Estados Unidos levantara las sanciones contra Venezuela la agresión económica y el bloque económico ellos iban a pedir un switche una licencia ¿cómo se dice licencia en inglés? por eso ellos lo decían así en las conversaciones no decían licencia puedo decir un nombre y apellido Gerardo Obley Martínez Mótola Vicente Díaz y Stalin González decían que ellos iban a Washington a pedir un license y license para acá y license para acá y Jorge Rodríguez me llamaba barbado es que ellos van a pedir un license yo le decía ¿qué es eso? un license ¿qué es eso? una licencia de verdad Jorge se le pegó a Jorge se le pegó el inglesismo un license que ellos aseguran que van a lograr un license y se suspendieron las conversaciones y ellos iban a Washington a buscar su license y de Washington los llamaron y le dijeron no vengan tenían reuniones pautadas ya no vengan eso empezando agosto cuando el 5 de agosto el gobierno de Donald Trump tomó las medidas más brutales y criminales de persecución financiera de sanciones contra la industria petrolera contra el oro venezolano contra las cuentas financieras y contra la economía ¿qué quedaba? no yo dije no nos retiramos hasta que ellos cumplan y después una semana después se supieron las grabaciones en donde Guaidó estaba negociando el territorio ese equipo por apoyo político para él y fue una segunda condición que yo puse y las dos las mantenemos con la diferencia de que queremos ir al combate de Oslo para ponerla sobre la mesa y exigir respuesta del sector guaidocista de la oposición que el sector guaidocista responda si va a negociar el esequivo o se une a la defensa del esequivo que tenemos nosotros que tiene el gobierno bolivariano y que el sector guaidocista responda si ellos van a levantar las sanciones contra Venezuela sí o no ahora que estamos dispuestos a avanzar en todos los temas sí estamos dispuestos a avanzar en todos los temas sí listo la sexta y última pregunta la realiza el colega Alex Vázquez de la agencia Bloomberg de los Estados Unidos sí buenas tardes sí buenas tardes bueno no quería usted habló de que se va a duplicar la inversión de Rusia en Venezuela por aquí ya perdón tú vienes de qué medio Bloomberg Bloomberg perfecto usted mencionó que se va a duplicar la inversión de Rusia en Venezuela quería precisar si en esta última visita hubo algún nuevo préstamo y si tuvo la oportunidad de reunirse con el director ejecutivo de Rosnef y hasta qué punto Rosnef está ayudando a comercializar el crudo de Venezuela por otro lado bueno tenemos información de que el Banco Central está tratando de preparar su sistema para recibir criptomonedas por parte de petróleo de Venezuela quería también confirmar si esto va a ser una forma de hacer pagos en el mercado internacional como una manera de sortear sanciones y por último si bueno cómo abordará su gobierno ya viene un nuevo pago del bono PDVSA 2020 eso va a quedar en manos de Juan Guaidó también muchas gracias tú eres chistoso ahora voy a empezar por lo último Venezuela ha declarado una renegociación global de todos sus compromisos externos y en esa renegociación hemos incluido todas las deudas la vicepresidenta ejecutiva el vicepresidente de economía están al frente de la mesa de renegociación con todos los tenedores y bonistas de las deudas de Venezuela eso ha marchado bastante bien y yo he dado instrucciones para que se reanime los procesos de contacto y renegociación de toda la deuda que hay de todos los bonos las dificultades que ha habido se las hemos explicado a los tenedores y bonistas la dificultad se llama Donald Trump y sus sanciones y su impedimento de que Venezuela pueda hacer transacciones en ningún banco del mundo escuchen bien escuchen bien año 2019 aspiro a vivir muchos años 100 años por lo menos Aristóbulo con el favor de Dios y sus bendiciones para que recordemos estas épocas duras donde Venezuela está bloqueado bancaria y financieramente en el mundo entero ustedes dirán ¿cómo hacemos? bueno para que ustedes vean pues los brutos que somos ¿no? como dicen por ahí nosotros somos los brutos ¿cómo hacemos? trabajar resolver solucionar abrir caminos por aquí abrir caminos por allá pero el principal obstáculo lo ha presentado Donald Trump por eso yo creo que si algún día será como pudiera darse un proceso de diálogo directo entre Donald Trump y Nicolás Maduro el primer tema que yo le pondría es los errores que le hicieron cometer que perjudicaron a los propios sectores financieros de Estados Unidos que tienen los bonos y tienen la deuda con Venezuela los perjudicados son ellos por las sanciones bancarias que nos impiden hacer ninguna transacción ninguna transacción en el sistema monetario de Occidente y es lo que estamos renegociando cómo pagar y hay fórmula para pagar y de hecho lo estamos aplicando porque nuestro sistema de financiamiento y de pago puntual funciona perfecto en la China en Rusia con Rusia tu pregunta muy bien el pago de todos los financiamientos y deudas que tenemos con Rusia muy bien cada vez mejor con China muy bien cada vez mejor al día al día como siempre somos buena paga cuando vinieron las sanciones de Donald Trump desde el 2017 afectó todo en el 2018 acabó con todo los bonistas de la deuda venezolana Bloomberg van a la Casa Blanca y se reúnen con Donald Trump tengo datos y le aportan a la campaña electoral esto lo pueden investigar le aportan grandes cantidades de dinero a la campaña electoral para que Donald Trump ocupe Venezuela y le paguen su deuda no hace falta señores bonistas hacer eso porque nosotros somos buena paga y pagamos hasta que llegaron las sanciones y estamos listos para renegociar y cumplir todos nuestros compromisos todos los vamos a cumplir eso sí a cambio de que se nos abran las compuertas del refinanciamiento y el financiamiento internacional como cualquier país tiene derecho sobre eso es importante señora vicepresidenta Delcy Rodríguez señor vicepresidente de economía próximo alcalde de Carigua ¿no vieron atar ayer en Carigua? ¿ah? traseado con la bandera bueno no esto es un chiste esto es un chiste alcalde de Carigua tranquilo esto era un chiste vuelvo a repetir señora vicepresidenta ejecutiva señor vicepresidente de economía ustedes dos convoquen a una ronda de renegociación de la deuda con todos los bonistas del mundo y establezcamos con todos un cronograma de soluciones inmediatas y yo quiero reunirme con ellos aquí o en cualquier lugar del mundo que sea necesario que no sea Estados Unidos porque no quiero ir más a Estados Unidos por los momentos ¿aprobado? aprobado sobre las criptomonedas sí Venezuela sigue trabajando en el mundo de las criptomonedas fortaleciendo el petro y efectivamente el ministerio de finanzas el banco central de Venezuela tienen nuevos instrumentos que vamos a activar muy pronto para que todo el mundo pueda hacer transacciones bancarias financieras de pago nacional e internacional a través de las cuentas del banco central de Venezuela esos son nuevos anuncios para los próximos días y efectivamente estás dateado tienes algún informante bueno del ministerio de finanzas porque efectivamente Venezuela está trabajando el mundo de las criptomonedas como sistema libre para los pagos nacionales e internacionales y sobre eso en los próximos días va a haber anuncios institucionales del banco central de Venezuela de la vicepresidencia de economía y seguramente de la presidencia de la república sobre la otra pregunta bueno ya te la contesté sobre el tema de Rusia llegó Cilia hola Cilia sobre el tema de Rusia si se ha incrementado la inversión económica de empresarios y empresas rusas en Venezuela Venezuela es un lugar bueno y seguro para hacer inversiones así se lo estamos haciendo saber inversionistas de Europa de África de Asia de América Latina inversiones en petróleo inversiones en gas inversiones en oro inversiones en diamantes inversiones en producción de alimentos así que claro que sí en la visita a Rusia hemos acordado seguir avanzando en todas las inversiones petroleras gasíferas para producir alimentos para incrementar el comercio y creo que las relaciones de inversión y de financiamiento son modélicas son ejemplares hay un mundo más allá afortunadamente hay un mundo multipolar multicéntrico hay un mundo más allá ya hace 100 años era imposible el mundo era uno solo el mundo de la hegemonía occidental de la hegemonía imperialista hoy hay un mundo que va mucho más allá en las próximas horas se van a cumplir primero de octubre los 70 años de la fundación de la República Popular China yo quiero enviar al presidente Xi Jinping al pueblo de China al pueblo chino que vive entre nosotros a la comunidad china un abrazo de reconocimiento y de felicitación por los 70 años de la fundación de la República Popular China por parte del gran timonel Mao Zedong 70 años China pasó de ser un país dividido feudal atrasado en la miseria a una República floreciente a la primera potencia económica del mundo a la primera potencia económica del mundo y así como China pudo Venezuela podrá ustedes verán ustedes verán compatriotas que me escuchan amigos y amigas del mundo que me escuchan a través de las redes sociales Venezuela sabrá sobreponerse de tanta agresión y tanta maldad y con la verdad y el espíritu de la voluntad perseverante llevaremos a nuestro país a lo que tiene que ser una Venezuela potencia pujante desarrollada creciente ese es nuestro destino ese es nuestro destino y hacia allá apunta todo lo que hacemos todo lo que hacemos lo hacemos por la Venezuela potencia en defensa de la verdad de Venezuela y tengan la seguridad ustedes que con respeto absoluto a la constitución seguiremos manteniendo la estabilidad política la estabilidad social la estabilidad militar la unión cívico militar y Venezuela como lo ha demostrado esta semana intensa que acaba de concluir seguirá brillando ante el mundo nada ni nadie podrá con nosotros ni hoy ni nunca buenas tardes pues a todas y a todos muchas gracias por haber acudido a esta rueda de prensa internacional hasta la victoria siempre gracias con estas palabras del presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros culmina esta conferencia de prensa a todos los asistentes por su atención muchísimas gracias muy buenas tardes el gobierno bolivariano continúa apostando a la diplomacia de paz así como también al diálogo como mecanismo de paz para dirimir cualquier conflicto importante bien completa esta rueda de prensa que preside el presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro a medios nacionales e internacionales bien importante porque se ha ratificado la diplomacia bolivariana de paz ha dicho el jefe de estado que en cuatro frentes se logró una contundente victoria en nueva york en la onu entrasada por la vicepresidenta ejecutiva de la república en rusia con el mismo presidente nicolás maduro y de igual manera tanto en dinam como en la república de corea directamente relacionado a lo que es la nueva diplomacia venezolana así marilyn vamos a despedir la presidente de misión meridiana de la noticia y despedimos también el mes de septiembre cualquier otro hecho noticioso se lo contamos por esta la mejor pantalla la de venezolana de televisión feliz lunes gracias